Buenos días amigos, bienvenidos a Saints Awakening Cuts Hoy tengo que confesarles que el plan para el video del día era un rush a legendario Porque hoy era como el último día que tenía para jugar duelo galáctico tranquilo antes de irme de vacaciones Bueno, la confesión es que nos fue como a los perros en misa Tuvimos uno de los peores días de PvP de la historia No importa lo que intentáramos, todo salía mal Si tratábamos de usar el equipo tanque que estaba de moda, pues nos baneaban un par de unidades y no lo podíamos usar Si tratábamos de jugar agresivo nos salían con el equipo tanque que estaba de moda y terminábamos perdiendo también Fue absolutamente horripilante, estuvimos como dos horas tratando de ganar unas seis peleas, fue imposible Lo que sí logramos hacer fue una pelea muy interesante con la diosa, no la diosa no, la doña del inframundo que es Persephone Esta loca hoy se ha echado un partido con un poquito de ayuda de un otro personaje Pero básicamente Persephone se echó a un equipo entero ¿Cómo? Se estarán preguntando, bueno lo tendrán que ver ahorita en el video Pero su configuración de Cosmo en este momento es así Obviamente la tenemos con Fucsia, lo que sí no he hecho es cambiar la liche Ok, entonces todavía está con Dorado pero pues es una Persephone 100% tanque No es una Persephone que esté en el mixer porque yo normalmente no la utilizo, no es una unidad que me gusta mucho Hoy empezamos a jugar el equipo tanque a ver si lo grabamos subir Pero nunca me acordé de meterla al mixer así que estos son sus stats con Cosmo Vamos a ver esta pelea entonces y espero que la disfrute tanto como nosotros en el stream La verdad que fue como el único momento positivo de todo el directo ¿Qué había acá? Sterafina ¿Dónde está Hashun? Hashun está baneado Y no ganamos en velocidad O Neiros no se va a transformar jamás de los Hamases Y curación Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Si lo puede sacar pero vuelve a caer en la pesadilla inmediatamente porque la renacida del lunes no era lo que tenía que ser Saca Odiseo de pesadilla Vamos a ver Vamos a ver qué hace Lune Lune va a hacer algo acá automáticamente Pero no sé qué es Uy, está corriendo para el culo este emulador de GT Lune saca a O Neiros de pesadilla Pero Neiros va a volver a caer en pesadilla Alune acaba de ejecutar Ah, ¿Qué había ahí? Odiseo No, y ahora lo va a ejecutar a O Neiros también Ojo, ojo Wow Y curación otra vez Oh, Lord Almighty, bro Lord Almighty Ay, no nos sale una, men No nos sale una, ¿no? No nos sale una sola Una sola no nos sale No nos sale Sobreviví, no se ni como Sobreviví, no se ni como Podrá Persephone ¿Ustedes creen que Persephone pueda? Duración Yo no creo, ¿no? Ah, la Persephone es rival, claro Sí, tienes toda la razón Perdón, se me olvidó que había una Persephone del otro lado también ¿Qué cosmo tiene el himno rival? Espérate que no me... Nada Solo velocidad Me acaban de ejecutar Me acaban de ejecutar, Alon también creo Oh, my God Oh, my God This is amazing This is actually amazing This is actually amazing Guilty Guilty No No Se puede No Oh Wey, ¿se puede? No, me muero desangrado, ¿no? Wey, ¿qué pasa acá? Sí, me muero desangrado Porque no logramos acumular daño en esa vaina 140 140 Más ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Cosecha o básico acá? Guys Oh, que nosotros ahora estamos reduciendo más Más vida máxima Creo que ganamos Eh, no, parce Eso no funciona así ¡Ay! ¡Dios! ¡Oh! ¡Sí, pudo! ¡Ey! ¿Quién fue el que dijo que la... Que la Persephone era el enemigo? ¡GGU! ¿Ah? ¿Quién fue el que dijo que la Persephone era el enemigo? Sí, terminó ganando nuestra Persephone de alguna manera ¡Wow! Y listo, amigos Eso es todo por hoy La verdad que Persephone nos salvó las papas Y después de intentar como durante dos horas Igual no logramos llegar al legendario Quiere decir que mañana Cuando saquemos a Asgard Que vamos a hacer el análisis Y la demostración en galáctico y todo Mañana es el último chance que tenemos De llegar al legendario en el 2023 Y todo va a depender de cómo se comporte Asgard Si resulta que está super F ahora Porque no hay como muchas combinaciones con escudos Pues creo que puede ser el primer mes Que no llegamos al legendario en años Yo aquí me despido por hoy Deseenme suerte para mañana Igual mañana tendremos el análisis a full Si no lo han hecho todavía Recuerden que tenemos membresías Con contenido exclusivo Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye